Gracias por tu fidelidad, cuántos saben que la fidelidad de Dios es grande, que la fidelidad de Dios es incomparable porque no levantan sus manos Señor te damos gracias porque tú eres fiel porque cualquier otra persona nos puede fallar pero tú nunca nos has fallado y tú nunca nos fallarás porque tú eres bueno, la palabra de Dios dice que entremos por sus puertas con alabanza y con acción de gracia ya hemos alabado ahora porque no le damos gracias a Jesús, gracias Jesús por tu misericordia gracias porque no nos has abandonado aunque nosotros te hemos fallado a ti, tú no nos fallas a nosotros tú nos amas con amor eterno, gracias que nos has cerrado estas puertas para que nosotros podamos entrar para alabarte, para bendecirte, para glorificarte porque tú eres bueno, cuántos pueden decir un fuerte amén gracias grupo de alabanza pueden tomar asiento con la presencia de Dios tan hermosa aquí, no quiere parar verdad bueno mi nombre es Joel Baez, soy uno de los líderes aquí en The Way Español y tengo el privilegio de dar la palabra de Dios en esta tarde y yo sé, gracias hermano yo sé que Dios tiene una palabra muy bonita, me gusta, bueno voy a empezar con esto me gusta cuando la palabra de Dios que me toca es una palabra agradable porque la primera vez que regresé de Texas me tocó predicar de los últimos tiempos y es bien difícil predicar de esto, entonces me alegro mucho de poder predicar de la voz de Dios de escuchar la voz de Dios y cuántos saben que la voz de Dios es tan hermosa la voz de Dios es, tiene diferentes facetas para diferentes formas en como las escuchamos se puede escuchar como un susurro bien pequeño en el viento y se puede escuchar como un estruendo, una voz, un relámpago que sacude toda la montaña dependiendo en lo que va a decir pero cuántos saben que para nosotros que somos hijos es la palabra dulce, es la palabra amable pero también cuando nos tiene que regañar, nos regaña ¿verdad? ¿cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Amén le quiero dar gracias a los pastores, no están aquí pero Pastor Daly, Luis que nos están viendo en línea bendiciones, gracias por la oportunidad Pastor Markle, uno de los mejores líderes incluyendo nuestros pastores que yo he conocido y les doy privilegio, les agradezco la oportunidad de esto y la confianza porque este púlpito no se confía solo a cualquier persona es un gran privilegio so, entremos ¿cuántos están listos para leer mucha palabra y mucha Biblia en esta tarde? ¿cuántos están enamorados con la palabra de Dios? ¿cuántos están enamoradísimos de la palabra de Dios? soy mexicano para los que no muchas personas no saben dicen eres mexicano, eres salvadoreño, no sé qué eres soy mexicano entonces se me van a salir a veces unas palabras muy mexicanas como estoy enamoradísisísimo de Dios soy de Michoacán, discúlpenme tengo la marca aquí, que nací allí tengo prueba Juan capítulo 10 verso 2 al 5 pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas ¿y quién es nuestro pastor? díganlo fuerte Jesús el portero le abre la puerta que es el Espíritu Santo y las ovejas reconocen su voz del pastor y se le acercan él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil una voz una vez reunido su propio rebaño camina delante de ellas de sus ovejas y ellas los siguen porque conocen su voz nunca seguirán a un desconocido al contrario huirán de él porque no conocen su voz otra vez vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra Señor te damos gracias por tu voz Señor te damos gracias porque tú nos hablas y somos tus ovejas Señor y si alguien aquí se ha apartado del Señor si alguien aquí se ha apartado y no ha escuchado su voz que hoy tú vas a abrir esa línea de comunicación otra vez y ellos te van a conocer como nunca más no como nunca antes te han conocido Señor y yo declaro que hoy va a ser restauración de comunicación contigo y que vamos a escuchar tu voz y vamos a cambiar porque cuando tú hablas el mundo se estremece porque cuando tú hablas empiezas a crear cosas cuando tú hablas se cambia la situación y las cadenas caen y los corazones son transformados entonces ahora queremos escuchar de ti y escuchar de tu palabra en el nombre de Jesús Amén Amén vamos a descifrar esta me gusta que el hermano tiene fuerza hoy Aleluya vamos a descifrar esta escritura nosotros sabemos que el pastor es Jesús Amén el portero es el Espíritu Santo y quiero que miremos esta palabra que dice reconocer porque una oveja no son muy inteligentes hemos sabido ya sabemos eso pero una oveja les pregunto cuando nace conoce la voz de su pastor no verdad la oveja conoce la voz de su pastor porque él la ha cuidado desde que creció la alimenta dice hey Joel yo me imagino como bebejita con pelo blanco y gris Joel vente para acá ok ok ahí vamos Joel no te metas por allá y ahí va su barra y su callado verdad su barra enderezándome ahí bajo él ahí bajo él pero no lo conozco no conozco su voz cuando apenas empezamos en el evangelio verdad la oveja no conoce la voz de Jesús hasta que tienen una relación con Jesús verdad entonces él empieza a reconocer la voz de Jesús porque ya la conoce entonces es bien importante entender esto porque cuando ya ha tenido relación y ya Jesús ha estado cuidando a cada una de nosotros todas esas ovejitas y reconocemos la voz nos acercamos a él verdad y porque se acercaría una una oveja al pastor porque sabe que el pastor la cuida porque sabe que el pastor la va a atender y el pastor si hay unos lobos allí los va a agarrar con la vara verdad si el pastor la va a proteger y la va como dice en Salmos 23 va a lidiar a los pastos verdes las aguas le va a dar de comer y le va a dar agua amén una vez reunido su propio rebaño una vez reunido su propio rebaño bueno voy a el verso 3 él llama a cada una de sus ovejas por su nombre entonces ya vimos que él es su propio redil verdad ellos dicen hey todas mis ovejas vénganse para acá como tuvimos les voy a dar este ejemplo tuvimos un evento donde hubiera muchas muchas iglesias de San Bernardino y este estaba The Rock estaba The Way estaba otras diferentes iglesias pero si el pastor Marco se hubiera ido al púlpito y dice ok todos de The Way World Outreach nos vemos acá acá en esta esquina y luego el pastor Dan ok todos de The Rock nos vamos a ver en esta esquina ok ok todos de The Way vamos a ir con nuestro pastor ok todos de The Rock vamos a irnos para acá con nuestro pastor porque reconocemos la voz y reconocemos que somos parte de ese rebaño amén entonces es así con Jesús porque si vemos aquí dice él las llama a cada una de sus ovejas por su nombre porque Dios nos conoce exactamente a nosotros cada detalle de nosotros porque él ama cuidar a sus ovejas amén y las lleva fuera del redil que significa eso que hay muchas más ovejas y eso es muy importante que nosotros sepamos porque todos son ovejas pero todos nosotros somos ovejas amén de acuerdo todos somos ovejas pero Jesús es nuestro pastor porque depende a qué voz nos hemos entonado nuestro oído eso es lo que depende de quién es nuestro pastor porque él dice que él llamó y ahorita lo que Dios está haciendo es está llamando a sus ovejas y a ver quién se acerca así vamos a saber quiénes son las ovejas de Dios de Jesús porque todos somos ovejas pero a quién hemos inclinado nuestro oído a la ansiedad a la depresión no, no, no o al dinero aquí hemos escuchado y afinado nuestro nuestro oído pero nunca es muy tarde amén porque ahora vamos a identificar a lo mejor no sabemos digo he estado siguiendo al otro pastor y me está llevando por allá a un lugar donde yo no quiero ir pero ahora Dios va a afinar los oídos de sus ovejas para regresar al padre amén una vez reunido con su propio rebaño camina delante de ellos camina atrás o adelante eso es muy importante también porque Jesús va a caminar y nosotros vamos a seguir necesitamos necesitamos llegar a un lugar amados hermanos donde somos maduros para que Jesús no tiene que estar persiguiéndonos siempre porque ahí va la ovejita para la barranca ahí va la ovejita otra vez se enredó no nosotros aquí va Jesús aquí vamos nosotros aquí va Jesús ya se me ve para acá no ahí vamos para allá necesitamos seguir a Jesús amén cuántos quieren ser seguidores de Jesús y ellas les siguen porque conocen su voz nunca seguirán nunca digan nunca seguirán a un desconocido al contrario digan al contrario huirán de el que no conocen su voz ya hablamos de que hay una separación entre el redil que es la multitud porque la multitud había una multitud la palabra dice que se acumulaban miles de personas miles de hombres no incluyendo los niños y las mujeres entonces eran miles y miles de personas que se juntaban pero él separaba a sus discípulos y les hablaba mira esos son de mi redil y luego luego ahorita lo estaba entrenando por tres años lo estaba entrenando luego van a ustedes van a ser ovejitas de todas esas personas pero ahorita ustedes son mis ovejas vamos a separarnos siempre decía nos separamos y Jesús se separó de la multitud se separó de las otras ovejas que necesitan necesitan pastor se separó para hablar con sus ovejas amén los que vamos a leer Juan capítulo 8 verso 47 este no lo tiene en Miria disculpe Miria Dios me lo enseñó después los que pertenecen a Dios escuchan con gusto digan con gusto la palabra palabra de Dios pero ustedes no digan ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios y eso le estaba hablando a los fariseos esto no era al rebaño le estaba hablando a los lobos que estaban vestidos como ovejas no es para ustedes sus ovejas no nacieron escuchando la voz de él lo aprendieron y hay bendiciones para los que escuchan y obedecen la palabra de Dios ¿cuántos lo creen? Lucas capítulo 11 28 eso tampoco está lo tiene en la Miria dice Jesús dijo pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica eso no es solo ya lo sabemos no es solo de escuchar la voz de Dios sino es por es ponerla en obra ¿verdad? pero yo he sido supervisor manager en muchos lugares y he entrenado a muchas personas porque yo creo que un líder bueno va a ser más líderes buenos si un líder bueno se queda siendo el único buen líder no es buen líder ¿verdad? entonces yo siempre cuando he buscado a alguien que voy a entrenar y acabamos de lanzar los jóvenes allá unos liderazos que van a ser unos liderazos oh my goodness allá está mi hermano Ethan George allá está Cesar wow los futuros pastores de The Way World Outreach un buen líder hace otros líderes cuando yo estoy haciendo unos líderes ya me emocioné que hasta casi se me olvidó el punto entonces nosotros vamos a enseñar si nosotros escuchamos sabemos escuchar la voz de Dios vamos a entrenar a otras personas a como escuchar la voz de Dios ¿verdad? no nos vamos a quedar con eso y ahora vamos a leer unas escrituras basado en lo que dije ahorita que vamos a hablar de de un hombre se llama Elí Elí era el sacerdote principal de de Israel y a mí me encantan las historias de la Biblia no sólo porque son bien interesantes pero porque sabemos que es real y podemos aprender ¿verdad? empezamos en el Nuevo Testamento ahora nos vamos a ir al Antiguo Testamento y si me emociono es porque la palabra de Dios es la verdad que si es viva y es eficaz y wow se van a quedar impresionados de esto pero Elí era un sacerdote que ya tenía muchos años ejerciendo su oficio ¿verdad? porque entonces era un oficio y también era un ministerio era su ministerio pero también era su oficio y él ya había ya le faltaba la visión ya estaba un poco ciego por su por los años que tenía y también sus hijos tenían una muy mala reputación muy muy mala reputación ¿qué hacían ellos? y no no es algo que los podamos juzgar porque en muchas iglesias que yo he conocido que yo he sido parte de esas iglesias hay muchas hay muchos líderes que están aquí que hacen lo mismo y la palabra los llama lobos vestidos de ovejas porque se van a ver bien bonitos van a cantar bien bonito van a danzar bien bonito no estoy hablando de nuestro grupo de alabanza porque nosotros los disciplinamos muy bien pero tenemos que mirar por sus frutos los vamos a conocer diga uno de los pastores díganle que sonríen a ver cómo se le dirá aquí ¿verdad? pero los hijos hacían una burla de una burla imagínense intentar hacer una burla de Dios wow ellos eran los que servían en el templo pero ellos los sacrificios son para Dios amén entonces cuando el pueblo venía y daba el sacrificio que le tocaba para su familia porque cada familia le tocaba hacer un sacrificio mucho como lo que están haciendo aquí que traen a sus familias están haciendo un sacrificio para venir y ofrecer a su familia como un sacrificio vivo y santo y así purificamos a nuestras familias amén entonces entonces era un sacrificio físico que traían a una una vaca a una un corderito o traían a palomitas algo así dependiendo en la economía que tenían lo que podían ¿verdad? porque Dios es un Dios considerado amén entonces dependiendo de lo que podían es el sacrificio que traían pero estos y la palabra de Dios usa unos términos muy muy fuertes para describir a estos los hijos de Elí decía que ellos llevaban a sus sirvientes y con un tenedor grande y metían el tenedor y sacaban la carne y se lo llevaban para ellos ¿verdad? que eso nunca se hacía porque el sacrificio es para Dios y seducían a las que estaban a las otras sirvientes que estaban sirviendo en el templo entonces todos lo sabían y hacían una desgracia de del templo y Dios porque nuestro Dios es santo entonces cuando yo me preparo para estar acá arriba dije Dios estoy bien porque esto no es un juego los standards que tiene Dios los standards que Dios tiene para entonces son los mismos standards que tiene para nosotros ahora si estamos sirviendo tengamos cuidado de cómo estamos representando a Dios porque eso es súper importante para él entonces no es que Elí no sabía lo que sus hijos estaban haciendo él sabía exactamente lo que sus hijos estaban haciendo y un hombre de Dios fue con Elí que Dios lo mandó y le dijo mira voy a voy a matarte a ti y voy a matar a toda tu familia porque tú no has disciplinado a tus hijos porque tú eso es lo que están haciendo y tú sabes exactamente lo que están haciendo y te voy voy a hacer que tu familia muera a toda tu descendencia va a morir a una edad muy corta y aparte de eso te voy a remover de la de la branch de la ¿cómo se dice branch en español? la rama la rama del linaje la familia el linaje para los que no saben vamos a aprender de la palabra hoy antes en el antiguo testamento los descendientes de Levi se llaman los levitas son los que los que se ofrecían eran los sacerdotes que ofrecían el sacrificio para el pueblo entonces él era del linaje de Levi pero imagínense que es un árbol ¿verdad? y hay una rama y esa rama era la familia de Lee porque son de la descendencia de los levitas entonces lo que él profetizó es que voy a cortar la rama completamente tu familia de ser sacerdotes por la iniquidad de de él entonces él sabía no es algo que él que era oculto para él ¿verdad? y de allí vamos a leer esas escrituras va a ser en Samuel capítulo 3 verso 1 mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Eli ahora bien en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes una noche Eli que para entonces estaba casi ciego ya se iba ya se había acostado la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca entonces para los que no saben la lámpara de Dios esa era una una lámpara que estaban yo pensé que era algo más espiritual pero es una lámpara que tenían adentro del templo que la prendían cuando se estaba oscureciendo y no se apagaba hasta antes de que iban a abrir las puertas otra vez en la mañana entonces la razón por la que nos dice esto es que era más como cuando ya iba a ser la madrugada como yo diría como las a qué hora se sale el sol completamente como las seis siete entonces era como yo diría como las cinco antes de que de que se apagara esa lámpara amén y de pronto el señor llamó Samuel si respondió Samuel que quiere se levantó y corrió hasta donde estaba el y aquí estoy me llamó usted le dijo el y yo no te llamé dijo el y vuelve a la cama entonces Samuel se volvió a acostar luego el señor volvió a llamar Samuel a cuántos Dios nos ha estado tratando de llamar pero pensamos que es un sueño pensamos que es nuestro líder nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba el y aquí estoy me llamó usted no te llamé hijo mío respondió vete a la cama Samuel todavía no conocía al señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él así que el señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba el y aquí estoy me llamó usted en ese momento el y se dio cuenta de que era el señor quien llamaba al niño entonces le dijo a Samuel ve y acuérdate de nuevo y si alguien vuelve a llamarte di habla señor que tu siervo escucha aquí estamos viendo dos personas muy diferentes estamos viendo a un nuevo discípulo él era muy joven en ese entonces y él estaba dormido mira la diferencia dice que el y se fue a su cama verdad ya estaba viendo en el otro lado reposando pero Samuel se durmió junto al tabernáculo Samuel aunque no conocía mucho él amaba todo lo que tiene que ver con Dios entonces él amaba lo que estaba haciendo verdad en el templo entonces se quedó dormido junto al tabernáculo entonces él Dios le habla porque él es escogido Dios le habla pero él no entiende que es la voz de Dios porque nadie lo ha entrenado hablamos de las ovejas verdad que todos somos ovejas pero nadie nació entrenado a escuchar la voz de su pastor y porque eso es bien importante porque nosotros aquí en la iglesia no solo aquí en la iglesia pero como cristianos sabemos la importancia de ser discípulos de ser discípulos de Jesús y yo he sido yo cuando 2003 21 años hace 21 años que Dios me alcanzó yo tenía 15 años ya les dije mi edad yo tenía 15 años y he aprendido mucho me miro más joven me imagino me imagino ayudenme digan que sí no digan que no sea así me siento más joven de los 36 pero yo he aprendido mucho y como les dije que si yo soy un buen líder voy a hacer a otros líderes que son buenos líderes si yo soy un hijo de Dios yo quiero hacer otros hijos de Dios si yo escucho la palabra de Dios y yo he sido liberado por la palabra de Dios entonces yo voy a a enseñar a otros a escuchar la palabra de Dios y a escuchar a Jesús porque yo sé que esa voz me liberó que esa palabra con una palabra y les puedo contar mi testimonio pero la semana que viene vamos a hablar del evangelio a lo mejor si se las cuento pero es importante que nosotros reconozcamos que es nuestra responsabilidad no es una opción literalmente el último mandamiento que dio Jesús antes de regresar vayan por todas las naciones predicando y vamos a hablar de esto más las próximas cuatro semanas predicando y haciendo discípulos de Jesús y porque eso es importante porque si solo vamos a las calles y solo vamos a digamos adopta una cuadra o vamos a hablarle a alguien del evangelio cuando vamos a la gasolinera o cuando los vemos así por la calle vamos a hablarles le vamos a decir sabes que yo conozco un pastor que es super amazing es Dios Jesús yo lo conozco quieres hacer una oración si ok vamos a hacer una oración señor te acepto como mi único insuficiente salvador y hacemos toda la confesión de fe que hay poder en eso no me estoy burlando de eso pero si no los apuntamos a una iglesia donde van a aprender a depender en Jesús vamos a solo contarle a las personas a otras ovejas de un buen pastor y las vamos a dejar a los lobos por eso es extremadamente importante que nosotros sepamos la importancia del discipulado y no es no es yo tengo bastantes muchachos en mi DG pero no es el número es cuánto los estamos cuidando cuánto de la palabra les estamos diciendo porque lo que yo lo mismo que les estoy dando aquí con la misma intensidad se lo doy a mis muchachos en el discipulado y si escuchan lo que es DG es grupos de discipulado es discipleship group en español grupos de discipulado y necesitamos darle la importancia cuántos de aquí han estado en el evangelio por más de 10 años cuántos más de 5 años más de 3 años incluyendo los que los que dijeron 10 y 5 cuántos más de 3 años quiero ver todas las manos son bastantes personas ¿verdad? eso es todo el entrenamiento que los discípulos recibieron 3 años y dijo vayan por todo el mundo ya están entrenando están entrenados vayan por todo el mundo ya a los que tienen 10 años no levanten sus manos pero quiero que esta pregunta la piensen ¿cuántos discípulos tienen? no a cuántas personas no les voy a preguntar eso y nunca me van a escuchar preguntar preguntarles esto ¿a cuántas personas han convertido al evangelio? no ¿a cuántas personas han discipulado? ¿cuántas personas les han entrenado a escuchar la voz de Dios agarrar liberación? ¿a cuántas personas? esa es nuestra responsabilidad pero primero tenemos que ser discípulos tenemos que si nosotros no escuchamos ya no como el ya no ya no reconocía la voz de Dios tomó tres veces para decir oh no ya hace 25 años que no escuché esa voz si ya me recuerdo que cuando era joven y Liria la alabanza o estaba en el grupo de jóvenes me recuerdo esa voz cuando era un joven sacerdote me recuerdo de esa voz wow ok no no mira mira ya sé cuando lo escuches otra vez bueno es lo que vamos a leer ahorita dijo habla que tu siervo si leímos esa última bueno si la leímos la vamos a leer otra vez en ese momento Elise dio cuenta que era el señor que llamaba al niño entonces le dijo Samuel ve y acuéstate de nuevo y luego Jesús le dijo y el señor vino y llamó igual que antes dijo Samuel Samuel y Samuel respondió habla que tu siervo escucha entonces el señor le dijo a Samuel estoy para hacer para hacer algo espantoso en Israel llevaré a cabo todas todas mis amenazas contra el y su familia de principio a fin le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado podemos reemplazar esa palabra por él no los ha disciplinado si yo veo uno de mis no sé por qué te tienen una luz allí pero Jackson love you bro si yo veo uno él no él es un discípulo ejemplar pero si yo veo uno de mis déname un plazo a Jackson no le gusta la atención por eso le hago eso para hacerlo desatinar pero si yo veo que uno de mis muchachos que Dios me ha puesto en cargo están en malos pasos yo sería una persona un líder malo una persona que no los ama si yo no les digo la verdad si yo no los disciplino y es exactamente lo que hizo Elí él no amaba a sus hijos porque Dios le dijo voy a matar a tus hijos y él ya ya se había decidido que los iba a matar a los dos que estaban sirviendo en el templo Dios ya se había decidido matarlos ya lo había es demasiado pero su papá escuchando eso decidió él hizo una decisión en no hacer nada padres de familia padres de familia necesitamos escuchar la voz de Dios necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios y que bueno que trabajan duro que proveen para su familia que bueno ejemplares porque hay muchas personas que ni hacen eso y la palabra de Dios dice que son peores que los que los los incrédulos que bueno que están proveyendo para su familia pero proveamos más un hogar eterno lo mejor que podemos proveer para nuestra familia es que conozcan a Jesús que porque Jesús nos va a proteger vemos en las noticias cuantas malas cosas hay buenas cosas que pasan también pero vemos en las noticias malas cosas porque es lo que nos quieren enseñar pero la verdad es que si hay malas cosas que pasan en este mundo y nosotros podemos decir que le va a pasar a mis hijos que le va a pasar a mi esposa ese mundo es un mundo muy malo pero tenemos un Dios que es un Dios muy bueno y él es un pastor que si el enemigo trata de llegar a su casa pero nosotros pusimos un vallado porque protegimos a nuestras ovejitas que Dios nos ha dado y las enseñamos a escuchar la voz de Dios entonces Dios se encarga de proteger a sus ovejas amén entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana luego se levantó ese es el verso 15 entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana luego se levantó y abrió las puertas del tabernáculo como de costumbre tenía miedo de contarle a Elí lo que el señor le había dicho pero Elí le llamó y le dijo Samuel hijo mío aquí estoy respondió Samuel ¿qué te dijo el señor dímelo todo y que el señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo que buen líder ¿verdad? entonces Samuel le contó todo a Elí no le ocultó nada es la voluntad del señor respondió Elí que él haga lo que mejor le parezca ¿cuántas veces hemos visto la condición de personas que están cerca de nosotros o personas que Dios ha puesto en nuestros trabajos que siempre están diciendo estos problemas y nosotros vemos que el camino en donde van es de destrucción y hacemos exactamente lo mismo que hizo Elí bueno si Dios no quiere que se salven entonces quien soy yo y es una humildad falsa nosotros no los amamos suficientemente para decirle la verdad esa es una humildad falsa y nosotros necesitamos amar a las personas suficientemente porque él la respuesta que tuvo que él haga lo que mejor le parezca qué clase de personas queremos ser no es muy larga esa predicación pero si es una predicación que nos tiene que abrir los ojos yo 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 pensé cuando la última vez que escuché y me senté allí y no le conté a Dios mis problemas no le dije ay Dios por qué esto por qué lo otro y realmente me senté allí y escuché la voz de Dios y le pregunté Dios no cómo estás verdad pero tener una charla con Dios y Dios quiere una relación con nosotros es cuando David fue un ejemplo de un pastor él se deleitaba de estar con sus ovejas allá y protegerlas y amar a sus ovejas y Dios nos ama y quiere que nosotros estemos en relación con él yo quiero que inclinemos nuestro rostro y quiero que nos examinemos este momento no va a ser un momento emocional no va a ser nada de eso nosotros queremos que racionalmente pensemos y volteemos nuestro corazón porque el espíritu de Dios dice en esta tarde te he extrañado ya no hablamos como hablábamos antes ya no te reconozco pero regresate a mí pero regresate a mí no quiero que vean hayan manos levantadas aquí eso es entre Dios y ustedes y si no van a pasar al altar quiero que se queden allí pero mientras los trabajadores del altar suben para enfrente si sabe que no ha tenido no ha escuchado la voz del pastor y quiere escuchar la voz quiero que pase para enfrente y vamos a orar y Dios quiere restaurar esas relaciones quebradas quiere restaurar la comunicación entre el único y el más importante y quiero que todos se pongan de pie quiero que todos aquí se pongan de pie y al contar a tres si saben que quieren restaurar la relación con Dios si sienten algo en su corazón que saben que no he tenido esa relación con el padre como yo he necesitado tener esa relación porque la mayoría de los que están aquí han recibido a Jesús pero somos discípulos hemos seguido la voz de Dios reconocemos la voz del padre y cuando cuenta tres saben que si les voy a hacer que levanten las manos porque queremos hacer una declaración y cuando levanten sus manos van a nosotros vamos a decir sabes que Jesús yo te quiero a ti voy a hacer una declaración Jesús que yo te quiero a ti quiero escuchar tu voz y vamos a cantar ese canto mientras van subiendo las personas voy a contar a tres y van a levantar sus manos si saben que no hemos escuchado la voz de Dios en mucho tiempo o si hemos sido cristianos y aceptamos a Jesús pero no sabemos la voz del Padre uno dos tres quiero que levanten sus manos si saben que reconocen déjenos fuerte aplauso y los pedirán todos los que levanten su mano queremos orar por ustedes quiero que pasen para enfrente y toda la iglesia lo vamos a aplaudir mientras pasan para enfrente escuchando te hablar si llorar con mi quiere escuchar la voz de Jesús pasaría el tiempo así sin tener nada más nada más que escuchar te hablar Jesús 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 quiero escuchar tu dulce gracias Jesús y eso es el evangelio la semana que viene vamos a hablar del evangelio pero este es el evangelio yo estoy viendo aquí en la congregación y hay personas que el Espíritu Santo las tocó así que ni se pudieron mover de sus asientos y eso es desesperación por Dios eso es amar a Dios y querer a Dios dídenle aplauso a lo que Dios está haciendo en este lugar ahí donde están lo que está haciendo el Espíritu Santo aquí quiero que levanten sus manos todos los que reconocen que necesitan más de Jesús todos aquí en este lugar que reconocen que necesitan más de Jesús voy a orar por usted Señor te damos gracias Señor te damos gracias que nos estás hablando que aún nos amas Jesús y te queremos pedir perdón por todas las veces que hemos ignorado tu voz te queremos pedir perdón Señor por todas las veces que nos has hablado y que hemos perdido esa voz que hemos perdido el tono de tu voz pero ahora regresamos a casa regresamos a nuestro padre queremos escuchar tu voz Jesús tú eres nuestro pastor y quiero hacer un último llamado porque nunca queremos cerrar un servicio sin hacer el llamado a conocer a Jesús y eso es lo que es el evangelio que nosotros aún siendo pecadores cuando la palabra de Dios dice que cuando éramos enemigos de Dios Él dio su vida por nosotros él no dio su vida como decía el hermano en la mañana no dio su vida para un amigo no dio su vida para alguien que lo amaba a él él dio su vida por nosotros siendo sus enemigos cuando lo rechazamos a él él dio su vida y entregó su vida por nosotros y ahora cuando estábamos esclavos al pecado él dijo no yo voy a pagar el precio porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte entonces si si pecamos a un poquito una mentirita blanca merecemos el castigo de la muerte conforme a la ley espiritual pero la paga la paga del pecado es muerte pero el regalo de Dios es que él dio a su hijo y dice yo voy a pagar el precio yo voy a pagar el precio por ustedes no tienen que morir yo voy a morir por ustedes para que ustedes puedan vivir y no solo tener una vida pero tener una vida en abundancia amigo amiga que está aquí si no ha aceptado a Jesús o no sabe si ha aceptado a Jesús o se quiere reconciliar con Jesús les quiero motivar y les quiero decir que si estás cansado de ese pecado lo has intentado todo has intentado arreglarte tú mismo pero sigues en lo mismo porque hay una ley que no te deja pero por medio de Jesús esa ley está rota y ahora somos libres del poder del pecado y ahora podemos tener vida y vida eterna porque aplauden cuando digo esto a todos los que hemos recibido esto porque nosotros estábamos muertos y ahora hemos vuelto a la vida amén y vamos a regocijar y no solo nos regocijamos nosotros pero se regocija todo el cielo cuando una persona muere es que estaba muerta resucita a la vida y entra al cielo ahora los quiero motivar si hay alguien aquí que no ha aceptado a Jesús o hay alguien aquí que se quiere reconciliar con Jesús quiero que levanten sus manos a la cuenta de tres una dos tres si hay alguien aquí que quiere aceptar a Jesús puede levantar sus manos si hay alguien que quiere reconciliar con Jesús puede levantar su mano ya estamos todos aquí enfrente pero quiero orar por ustedes si hay alguien aquí porque eso no es religión si no tuvieron si no se animaron a pasar para enfrente pero allí en sus asientos quieren aceptar a Jesús solo inclinen su rostro y allí Dios va a llegar con ustedes y salvación va a llegar a su hogar quiero que levanten sus manos y todos como congregación para que nadie se sienta aislado Señor Jesús te damos gracias quiero que repitan conmigo Señor Jesús te doy gracias por tu sacrificio en la cruz te doy gracias porque aunque yo era tu enemigo tú diste tu vida por mí y ahora yo te acepto como mi único y suficiente salvador te entrego mi vida te entrego mis sueños te entrego mi futuro ahora tú eres mi Señor ahora tú eres mi pastor y te voy a seguir por el resto de mi vida y todos decimos un fuerte amén porque no un fuerte aplauso al Señor porque Él es grande gracias por visitarnos hoy en the way español por favor recojan a sus niños tenemos una comida aquí enfrente y nos vemos aquí la próxima semana a la una y media de la tarde los amamos